El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 será devuelto al Gobierno al haberse aprobado en el Congreso las enmiendas de totalidad. El debate de totalidad ha arrancado el martes por la mañana con la presentación de los presupuestos por parte de la ministra de Hacienda. María Jesús Montero ha defendido que son unos presupuestos para la igualdad de oportunidades y para recuperar los derechos que se arrebataron en la crisis. La ministra ha señalado que son unas cuentas elaboradas en las necesidades y esperanzas de todos los ciudadanos con el objetivo de llegar a una sociedad más igualitaria y que el mercado de trabajo ofrezca un empleo más digno. Además, ha asegurado que se avanza en la consolidación fiscal y se invierte en políticas de gasto esenciales como la cualificación de la mano de obra o la lucha contra la violencia de género. Por la tarde se ha reanudado el debate con la intervención de los grupos que habían solicitado la devolución del proyecto de ley al Gobierno con la presentación de las seis enmiendas de totalidad. Lo abrió el Grupo Popular. Su enmienda a la totalidad asegura que los presupuestos suponen más impuestos, menos crecimiento y empleo y más deuda. Añaden que ni son unas cuentas sociales ni cumplen con la senda de déficit público comprometida con Bruselas. El Grupo de Ciudadanos, en su enmienda a la totalidad, califica a los presupuestos de dañinos tramposos y señala que suponen un gran golpe para la clase media y que se pone en riesgo la recuperación económica y la creación de empleo. La enmienda del Grupo Esquerra Republicana rechaza los presupuestos a no compartir un acuerdo político con el Gobierno de España y reclaman el derecho a la autodeterminación. El debate ha continuado con las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, en concreto la del PDCAT, que señala que los presupuestos resultan insuficientes para afrontar con éxito los retos sociales y económicos que la sociedad catalana necesita y señala la falta de un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas. La de Coalición Canaria, que exige el cumplimiento con las obligaciones que impone el nuevo Estatuto de Autonomía de las Islas y señala que las cuentas vulnera derechos fundamentales con el archipiélago. Por último, la de Foro Asturias, que indica que el contenido de estos presupuestos supone una gran involución para Asturias y está elaborado concesiones para tratar de asegurar la permanencia del Gobierno. La sesión del martes ha finalizado con la intervención del resto de miembros del Grupo Mixto que no habían presentado enmiendas. La sesión del miércoles ha comenzado con la intervención de los otros grupos que no han presentado enmiendas de totalidad. Unidos Podemos, PNV y PSOE han fijado sus posturas y, tras ello, se han votado y aprobado las enmiendas de totalidad.